Estamos solos en la selva, nadie puede venir a rescatarnos Estoy muriéndome de ser, de su propia piel, la que me hace sentir este infierno Te llevaré, abrázame, este es el juego, es seducción Te llevaré, hasta el extremo, te llevaré, abrázame, este es el juego, es seducción Te llevaré, hasta el extremo, es seducción